Presentando la versión 2013 de la 21, un producto de bermuda, digamos, de la alta gama de la marca, ¿correcto? Sí, una 20 pies que manda en el mercado, un equipo importante. ¿Por qué no comenzamos con las dimensiones generales para recordarse a la gente sobre esta embarcación? Tenemos 5,95 metros en la eslora, una manga de 2 metros con 54, 990 kilogramos es el peso seco de construcción, la capacidad de combustible son 160 litros, las potencias que admite la embarcación van desde los 190 HP hasta los 270, en un caso extremo ya con una potencia V8, recomendamos siempre el 4,300 litros inyección dentro-fuera, estamos en un equipo dentro de borda, en este caso estamos con un 225 HP de la marca Volvo Penta, inyección de combustible V6 con pata SX y una hélice de 19 pulgadas, de paso 19. ¿Por qué no hablamos de algo que es importantísimo, que tiene que ver con el diseño exterior de la embarcación y que ésta también guarda el aire de familia del resto de las embarcaciones bermuda? Bien dicho, sí, nosotros en este caso con la 2013 hemos mejorado la parte estética en cuanto a los tableros de mando y de acompañante de timonel y de tripulación en la parte de proa de la lancha. Bermuda de la mano de Sebastián Zica y el equipo logró buscar un equipo de diseño para que de alguna manera, ayornando y modernizando los interiores, lo que marcabas vos, la sobriedad de las líneas nuestras, mal llamadas por algún sector como antiguas, nosotros preferimos decirle elegantes. ¿Por qué no me hablás de lo que siempre sentimos pero no vemos y que no vamos a poder cambiar en una lancha, el fondo? Este fondo es un fondo con un ángulo de 18 grados, en el mercado norteamericano se llama Stable B por sus cantoneras, es un fondo muy estable, no rola, no tiende a escorar, tiene margen de error con la distribución de pesos, o sea es un fondo que para nuestros ríos y para nuestra situación de sábados y domingos, que hay ya mucha gente navegando, es placentero, no golpea, estructuralmente la lancha es sólida, es una de las principales características nuestras en la marca, te da la sensación de estar arriba de, viste cuando estás arriba de algo sólido, una cosa importante. Lo estamos notando mientras la estamos navegando. ¿Algo para destacar respecto de la técnica de construcción? Y nosotros hemos encontrado una muy buena frase para describir nuestro producto y es de a una y a mano. Eso nos da poder mostrarle a un cliente que tiene ganas de que vos le muestres cómo está terminado el producto, en 15 minutos le da un panorama exacto de por qué estas lanchas están catalogadas donde están hoy. Y hay un montón de detalles, bueno los yelcos son americanos, los tapiceros nuestros son los mismos tapiceros desde hace más de 15 años, la calidad de costuras, la calidad de los inoxidables, los cerrajes, hay mucho mucho detalle. Repasamos el equipamiento que trae de origen la embarcación. Importante, rajería completa, tanto de casco y cubierta. Tenemos siete instrumentos a tablero, tenemos audio alpine, con cuatro parlantes alpine, de la marca alpine. Escaleras de popa y después achique, bombas, está todo, lo importante lo tienen, tanto barra de esquí y demás. Generalmente después te sentás con el cliente a definir qué uso va a tener, vas variando el equipamiento de acuerdo al cliente y dónde van a estar navegando. ¿Cuál es el público que llega o habitualmente llega a la 21? En muchos casos vienen creciendo de las 16 o 17 pies. La 20 o las 20 pies hoy en el mercado están vendiéndose bien por una cuestión de tránsito en el agua, de cantidad de marejada a los fines de semana. 20 pies te da margen de error y eso en esta lancha te da muchos años de uso, digamos. Vas a estar cómodo, el volumen interior de esta lancha con los 2 metros 54 de manga y la configuración a bordo está aprobada y nada, nos deja con clientes que están cómodos en la lancha y no necesitan seguir avanzando. Probablemente tengan barco también, pero la embarcación auxiliar hoy pasan a ser lanchas de 20 pies. Garantía de Bermuda 5 años, transferibles, estructural por supuesto y el postventa de estar atrás del cliente en cuanto a cualquier tipo de inconveniente que pudiera surgir. Y ahí hay otro punto fuerte hoy de la marca, que estamos atrás de los clientes en cualquier tipo de detalle que surja un sábado o domingo para que el próximo fin de semana no esté. Cristian, quiero agradecerte la posibilidad que nos has dado de poder probar esta 21 y te hago entrega del obsequio habitual de Esloras, que son unas gafas de Unión Pacific, que espero las disfrutes. Muchísimas gracias, un placer tenerlos y nos vemos pronto. Gracias. Enseguida, las conclusiones. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La versión 2013 de la Bermuda 21 tiene líneas elegantes y atemporales, de esas que perduran a lo largo del tiempo y que por cierto mantienen el aire de familiaridad con respecto a toda la gama de la marca. Tiene un probado y eficiente diseño del fondo que le otorga una navegación suave y estable y de maniobra muy precisa. Por dentro, la marca generó los cambios más grandes, tal vez, traducidos en la optimización de los espacios, nuevos diseños, nuevos diseños de tapicería y el punto sobresaliente son los nuevos tableros que además de sus nuevas formas son color blanco ITSA, al igual que el resto de la embarcación. Detalle este que le suma fineza al conjunto a nuestro entender. Estos son los datos para comentar sobre la prueba de navegación. La unidad está equipada con un motor dentro-fuera Volvo Penta 225 a inyección V6 de 4.3 litros y transmisión mediante pata SX con hélice paso 19. Esta potencia moviliza con holgura los 990 kilos que pesa la 21, la embarcación más pesada en su segmento del mercado. Luego de una rápida y suave salida a planeo, alcanza una velocidad de crucero promedio de 25 nudos a un régimen de 3.000 RPM. El régimen máximo del motor es de 4.800 vueltas, donde el registro del GPS nos indicó 45 nudos de velocidad final. Tiene un tanque de combustible de 160 litros ubicado sobre la línea de crujía. Cuando evaluamos lanchas de 20 pies de eslora lo hacemos a través del ojo de la lupa, pues en esta categoría se deben mirar con cierta exigencia los productos. Nos parecieron destacables varios aspectos. Terminaciones de excelente calidad, el diseño de los espacios interiores y lugares de guarda, la comodidad y visibilidad de su timonera que incluye volante con regulación y esa sensación de confiabilidad que particularmente me transmitió navegarla bajo diferentes circunstancias. Concluyendo, la nueva versión de la Bermuda 21 es un producto que hace honor a esta prestigiosa marca argentina. Y si ustedes quieren conocer y probar algún modelo de esta embarcación, bueno, tienen que acercarse precisamente al Bardón Embarcaciones. Salmo en el plano de la Bermuda 21 El segundo停o de la Bermuda. En inmigra la Bermuda 21 Acer expected de no haber judicializado desde donde cer متar feito. Salmo en el plano de la Bermuda 21 Vamos en el desarrollo de las preguntas megá�� de ugly Y así habrá человечco que aprovechan elitto de la Bermuda 21